Bueno, los diputados encargados de hacer las leyes también son los primeros en violar la ley y sin consecuencias. El fuero constitucional que tiene el legislador panista Daniel Campos Lango será la causa de que no pueda ser sancionado por la autoridad electoral. Esto después de que abiertamente violó las nuevas normas electorales al hacer un llamado desde la tribuna del Congreso a votar por el PAN. El legislador, quien fue el mismo el que dio estos argumentos, señaló que de acuerdo con normas federales y locales, los diputados no pueden ser regañados, bueno, dijo regañados, la palabra legal es otra, por las manifestaciones hechas desde la tribuna, por lo tanto no puede ser sancionado ni siquiera recibir una llamada de atención de la autoridad electoral. Daniel Campos habría incurrido en una violación a la ley por hacer uso de recursos públicos, la tribuna del Congreso, para llamar al voto a favor del PAN. Apenas el viernes el diputado compareció ante el Instituto Electoral de Guanajuato por la investigación que se inició en su contra por esos hechos. Tendrá que ser el Tribunal Estatal Electoral el que determine si haría falta, si se podría aplicar una sanción para el legislador panista. Al cuestionársele si no violentó el Código de Ética, Daniel Campos Lango dijo que es cuestión de revisar el tema. Su intención fue promover la participación de los guanajuatenses en las elecciones, pero reconoció que le ganó la pasión. Este es Daniel Campos. Bueno, desconozco en qué procedimiento vayan, yo ya me presenté para poder contestar la denuncia, hice mis pruebas y alegatos, y lo fundamenté de acuerdo al artículo 61 Constitucional Federal, al 49 Constitucional Local, y al 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el párrafo segundo dice explícitamente que ningún diputado podrá exigírsele responsabilidad legal por las opiniones que manifiestan durante ese encargo como diputado y tampoco se les podrá reconvenir ni enjuiciar por ellas. Entonces, si no se pueden reconvenir, pues no me pueden sancionar, no me pueden censurar, no me pueden regañar, esa es la parte del foro constitucional, pero yo ser respetuoso de lo que pueda decir el IEC en este sentido.